Mi nombre es Edison Berrío. Tengo 43 años y vivo en el municipio de Caldas, Antioquia. Actualmente soy estudiante del programa de publicidad y mercado digital y soy uno de los beneficiarios de la estrategia de matrícula cero. Siempre quise ser profesional y aunque por muchos años aplacé este sueño, hoy en día puedo estar tranquilo porque accedí a la educación superior y ahora soy parte de la institución universitaria digital de Antioquia. No solo estoy transformando mi realidad, sino la de muchas personas a mi alrededor. He logrado destacarme trabajando en equipo de manera permanente como representante estudiantil. Adicionalmente soy miembro de los semilleros de investigación y diseño junto con mis profesores propuestas que estoy seguro sumarán a la transformación de nuestro país. Solo tengo palabras de gratitud y quiero felicitar al Ministerio de Educación por esta gran iniciativa. Deseo con el alma que muchas personas puedan disfrutar de esta gran oportunidad.